¿Por qué te quedas callado sin nada que responderme? ¿Cómo animal asustado que ha caído en la red de repente? Dime que no hay nada cierto, dime que todo es mentira Que me han contado otro cuento que ninguno jamás creería Ya ves que estoy esperando que tú decidas hablar Y no despegas los labios, cuando quieras me siento a escuchar Tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte ¿Por qué te quedas pensando, tan solo hay una salida? Un lugar donde esconderte Que tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte Y tu silencio te rompe la vida, tu silencio te rompe la vida Y tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte Y tu silencio te saldrá, tu silencio te rompe la vida, tu silencio te rompe la vida, tu silencio te rompe la vida Gracias Gracias Y me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte e yo me quedo aquí Y he gastado mis cuentas, mira